Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo, soy José Luis y como veis os traigo 10 mods de minería para Minecraft. Los mods que os traigo hoy están disponibles en muchas versiones, aunque os estaré mostrando la más reciente, la 1.16.5. Como siempre os digo en la descripción del vídeo podréis encontrar todos los links de descarga de los mods, así como un tutorial en caso de que no sepáis cómo instalarlo. También encontraréis tanto mi servidor de Discord como mi Twitter, donde os invito a que me sigáis para no perderos ninguna novedad del canal. Y bueno, dicho todo esto, comenzamos. El primer mod que os traigo hoy es Miner's Helmet. Es probablemente el mod más sencillo de los que he seleccionado, y como su nombre indica añade un casco de minero. Este casco funciona como un casco de hierro normal, pero trae una luz incorporada. Esta luz es infinita y con ella no tendremos que preocuparnos de quedarnos sin antorchas. El crafteo es muy sencillo y únicamente requiere hierro y una lámpara. También podremos conseguirlo al matar zombies, ya que existe la posibilidad de que aparezcan con el casco equipado. Seguimos con Mining Gadgets, un mod que añade una serie de herramientas que harán que minar sea mucho más divertido. Con sus nuevos láseres todo será mucho más fácil y visualmente su funcionamiento es una auténtica pasada. Además de ello, es totalmente personalizable. Haciendo Shift más clic derecho, accedemos al menú del mod, donde se puede cambiar el color del láser seleccionando la combinación RGB que queramos, haciendo que el número de combinaciones sea prácticamente infinito. También se puede cambiar el rango del láser y elegir entre el modo de precisión o no, para poder dejar pulsado y picar, o ir picando de uno en uno. Otra característica genial del mod son las mejoras que podemos incluir en el láser en la mesa de mejoras. Las diferentes mejoras son todas crafteables, añaden ventajas de todo tipo, como ampliar el área que pica el láser o que pongan torchas automáticamente después de un cierto tiempo. En definitiva, un mod completísimo que mejorará mucho la experiencia en las minas. El siguiente mod de la lista es Advanced Finders, un mod diseñado para los más perezosos que hará que encontrar minerales sea mucho más fácil. Básicamente añade tres nuevos objetos que son como brújulas, uno sirve para localizar minerales, otro metales y otro gemas. Todos ellos se craftean a partir de una brújula, algunos mecanismos de redstone y algunos materiales como hierro, oro y diamante. El funcionamiento es tan sencillo como llevar el objeto en la mano y una vez que un mineral, metal o gema entre en su rango de funcionamiento, comenzará a indicar su posición. Aparecerá una flecha que nos indicará si el mineral está más arriba o más abajo, y una vez que estemos en la misma altura, pasará a indicar la dirección. Lo bueno es que el mod no es compatible únicamente con materiales vanilla, sino que también es compatible con algún otro mod del que hablaré en este vídeo. Seguimos con Ors above Diamonds, un mod que como su nombre indica, añade un par de minerales mejores que el diamante. Estos dos minerales son la amatista y el ópalo negro. Con ellos podremos craftear armaduras y todas las herramientas del juego. Evidentemente localizarlos es mucho más complicado que el diamante, haciendo que la amatista sea 4 veces más rara y el ópalo negro 16 veces más raro. Además de que para picar la amatista será necesario un pico de diamante y para picar el ópalo negro uno de amatista. Todas sus armaduras y herramientas tienen características mejores que las del diamante, además de mayor durabilidad, y lo bueno es que sus Ores aparecen tanto en el overworld como en el nether y en el end. En caso de que quieras encontrarlos con mayor facilidad, puedes recurrir al mod anterior, ya que sí que es compatible con los Ores de este mod. Pasamos con Vanilla Plus Tools, un mod que añade herramientas increíbles que nos serán de gran utilidad. Las herramientas tienen la característica de que en vez de ir picando bloques de uno en uno, iremos rompiendo áreas de 3x3. A primera vista parece un objeto muy desbalanceado, pero esto se compensa con su crafteo. En primer lugar, la pala que rompe de 9 en 9 se crea con 9 palas del mismo material. Y en segundo lugar, el pico, como podréis suponer, se crea a partir de 9 picos del mismo material. Esto hace que sean herramientas que sean muy caras de craftear, pero que nos ayudarán a picar mucho más rápido. Por si fuera poco, se pueden encantar añadiendo cualquier encantamiento típico de una herramienta, haciendo que sean mucho más eficientes y duraderas. Eso sí, debo decir que este mod no es compatible con el resto de mods de minerales, por lo que únicamente podremos craftear las herramientas con materiales Vanilla. Seguimos con Rodonite, un mod que añade dos nuevos minerales orientados a etapas finales de la partida, que solo podremos encontrar en el End. De todos los mods de minerales que he seleccionado para hoy, este trae las armas, herramientas y armaduras más chetadas, haciendo que sea el mejor material del juego. Si leéis las estadísticas de cualquier objeto, veréis que son una completa locura. Su obtención es complicada, ya que habrá que comenzar picando al ore que aparece en el End, y a partir de ahí realizar una serie de crafteos bastante complicados. Para no perderos en esta serie de crafteos, os recomiendo instalar el Just Enough Items, que os permitirá conocer cualquier crafteo con tan solo pulsar una tecla. Os dejaré su enlace en la descripción del vídeo junto con los otros mods. Por si las estadísticas de las armas y herramientas no os parecían suficiente, en caso de que llevéis un set completo de la armadura de este material, podréis literalmente volar. Sinceramente es una locura de mod. Jung's Feather Capes cambia la generación de cuevas del mundo, haciendo que las galerías sean mucho más amplias y espectaculares. Las cuevas en Minecraft tienen un diseño bastante repetitivo. Por suerte en la 1.17 todo eso cambiará. Pero hasta que llegue el momento, este mod pienso que es una gran alternativa. Explorar las cuevas del mod es genial. Todo queda mucho más a la vista, y sobre todo no tendremos que caminar por esos pequeños túneles que trae Minecraft Anila por defecto. Esta generación de túneles hace que sea posible encontrar lagos gigantescos de lava o cavernas inundadas, haciendo que en definitiva la experiencia mejore bastante. Pasamos a otro mod creado por Jung, como es Jung's Feather Mindshafts. Si no teníais suficiente con mejorar el aspecto y generación de las cuevas, ahora también podremos mejorar el diseño de las mineshafts. El mod básicamente sustituye el aburrido diseño vanilla de mineshafts en líneas rectas por redes de túneles muy variadas, añadiendo también muchos elementos de decoración, como vegetación o estaciones abandonadas donde encontraremos cofres con objetos muy interesantes. Además de ello, el aspecto de la mineshaft cambia según el bioma en el que esté situada, habiendo un total de 9 variantes, entre las que podremos encontrar hasta una mineshaft estilo Isla de Micelio. Pasamos con Advanced Mining Dimension. Este mod es el sueño de cualquier minero, ya que lo que hace es añadir una dimensión en la que solo podremos encontrar cuevas y minerales. Para acceder solo hay que craftear el portal, que tiene forma de bloque, hay que colocarlo y hacer clic derecho. Es un mod pensado para todas las etapas del juego, por lo que su crafteo no es demasiado caro, para así poder acceder desde etapas iniciales de la partida. El mod es compatible con todos los mods de minerales de este vídeo y con el mod de mineshafts. Lo único malo es que el sistema de generación de cuevas no es el de Jung's, sino el del Minecraft Vanilla. Esto no sé si es posible configurarlo, pero de todos modos tener una dimensión dedicada únicamente a minar es una gran ventaja y facilita mucho conseguir recursos. He dejado en último lugar el que para mí es el mejor mod de minerales, James and Jewels. El mod busca enriquecer mucho la experiencia de minar, la exploración de cuevas y el crafteo de herramientas, añadiendo muchas gemas nuevas como la plata o el platino y cientos de herramientas nuevas. En total hay 20 gemas o minerales nuevos con los que podremos craftear armas, herramientas o armaduras, además de una serie de anillos. Estos anillos se pueden equipar para conseguir ventajas si instalamos la extensión de Curios o unirlos a cualquier arma o herramienta en las Missing Table, para así mejorar sus estadísticas. Las mejoras no son inmediatas, sino que tendremos que ir subiéndolas de nivel, cumpliendo la tarea que se indique. En el caso de los picos, normalmente lo que hace es indicar el número de bloques picados y sube de nivel cuantos más rompamos. Un mod genial y que es raro, pero no es compatible con el mod de buscar minerales, por lo que únicamente podremos recurrir a nuestra habilidad como mineros para poder encontrarlos. Y bueno, hasta aquí lo que vendría siendo el vídeo. Espero que os haya gustado mucho. Dejadme en los comentarios qué modos os ha gustado más o cuál habríais incluido vosotros. Ahora, como hago siempre, voy a mandar dos saludos. El primero va a ser para Franco Lescano y el segundo para Steve321. Si queréis que os salude en el próximo vídeo, no olvidéis dejar vuestro comentario en este y os elegiré entre todos. Recordad que si os ha molado el vídeo podéis dejar un me gusta, suscribiros para más contenido, subo vídeo todas las semanas. Yo me despido por hoy y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.